En Nicaragua, cuatro opositores más se encuentran en condición de paradero desconocido, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares ante el riesgo que corren sus vidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Gerson Celedón, Evelyn Matus, Lesbia Gutiérrez y Carmen Saez, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. El gobierno de Nicaragua no se ha referido a esta resolución de la Comisión Interamericana. Actualmente en Nicaragua hay nueve personas con paradero desconocido, de acuerdo con organismos defensores de derechos humanos. Y nos preocupan la vida de las personas que se encuentran en situación de desaparición forzada, así como las decenas de personas presas políticas que actualmente se encuentran privadas de libertad por el régimen. El Independiente Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas tiene documentado el arresto de 45 opositores. Cuando hay una persona aislada y no le permiten visitas, sufre el que está encerrado, castigado y sufre su familia. Las medidas cautelares implican solicitar al Estado de Nicaragua que determine la situación y paradero de las personas beneficiarias para proteger sus derechos a la vida e integridad personal. Donaldo Hernández, Voz de América.